Hola, buena tarde. Continuamos con la segunda parte de los antecedentes del derecho mercantil. Estamos ahora hablando sobre la Edad Media. Bueno, ya estamos en específico en la Ilustración. Las ideas de la Ilustración dieron lugar al movimiento de la enciclopedia, el cual consistía en un esfuerzo por compilar y divulgar todo el conocimiento obtenido hasta el momento. Pero este movimiento culminó con la Revolución Francesa de 1789. Durante este periodo, el derecho mercantil sufrió una transformación, ya que al igual que la enciclopedia, se elaboraron códigos de normas en un esfuerzo por sistematizar la legislación por materia y reunirlas en un solo ordenamiento. Esto es importante señalar, ya que, bueno, en el mundo, ¿qué sucedía? Existen situaciones de hecho que después el mundo del derecho acoge. Repito, situaciones de hecho que el mundo del derecho después acoge. Esto es habitual en el derecho. Primero, sucede la situación de hecho y luego el mundo del derecho lo acoge. Y sucede con esto también en la Ilustración. En el mundo, ¿qué estaba sucediendo? Una compilación de conocimiento y se realizaba a través de esta enciclopedia. Y en el mundo del derecho, pues se realizó de esta misma forma, una compilación de leyes que se realizó a través de códigos. Que, bueno, ahora hablando de los códigos, hay mucha doctrina que habla sobre el tema, que señala sobre la descodificación de los códigos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, anteriormente, la legislación, el código, sí abarcaba o sí tenía todas las leyes, pero en la actualidad, las leyes que estaban en un inicio en los códigos fueron saliendo de estos códigos para crear leyes específicas o leyes que regulaban más a detalle. Y entonces se fueron saliendo de los códigos esas leyes y, por tanto, a ese efecto se le llamó, se le llama descodificación. Ya que, como podemos ver, por ejemplo, nuestro código de comercio en la actualidad, pues ya no está regulando, por ejemplo, la materia de quiebras, la materia de sociedades mercantiles, que anteriormente, si estaba la materia de títulos, de crédito, la materia de operaciones de crédito, todo este tipo de cuestiones que existía antes en el código de comercio, que estaba regulado en los artículos, ahorita lo vemos derogado, artículo fulanito, fulanito, derogado, todo lo que tenga que ver con títulos de crédito, con operaciones de crédito, con la banca, antes estaba regulado en el código de comercio la banca o las instituciones de crédito, estaba regulado, como ya lo había mencionado, las quiebras, estaba regulado, un sinfín de cuestiones, pero poco a poco se fue descodificando. ¿Y esto qué hizo? Que sin duda alguna perdiera, pues, mucho su contenido del código de comercio. Hay muchas doctrinas que hablan sobre esto, pueden ustedes consultarlas o pueden revisarlas. Bueno, siguiendo con las ideas de la ilustración, Napoleón expidió los códigos, los siguientes códigos. El código civil de 1804, el código de procedimientos penales de 1808, el código penal de 1810 y el código de comercio de 1810. Pero, aclaro, esto sucedía en Francia, no en México. Ya recordemos que en estas épocas nosotros nos damos el inicio al movimiento de independencia en estos tiempos. Entonces, repito, esto sucedió en Francia. Solo lo dejo como un preámbulo, un bosquejo histórico referente a la ilustración y cómo fue evolucionando el derecho mercantil. ¿Pero qué sucedía en México? Bueno, en México, recordemos que el inicio de la independencia sucedió en 1810 y como tal culminó en 1824. ¿Con qué? Con nuestra primera Constitución Política de México, la cual se realizó en 1824. Se promulgó en 1824. Pero en 1854, bajo el imperio de Antonio López de Santana, fue expedido el primero, el primer código de comercio mexicano, conocido como Código Lárez. ¿Por qué? Porque era Teodosio Lárez quien era el encargado de realizar esta actividad. Ya que, sin duda alguna, Teodosio era el presidente de la Suprema Corte de Justicia y a él se le encargó realizar, por parte de Santana, la elaboración de este primer código de comercio. Por eso se le conocía también como Código Lárez. Pero su vigencia fue muy poca, muy efímera, ya que los liberales proclamaron el plan de Ayutla que desconocía a Santana en 1855. Y Santana en ese entonces fue derrotado. Por consiguiente, este primer código fue muy efímero, muy corto su vigencia. Solo un año tuvo de vigencia. Posteriormente, en 1857, se expidió una nueva Constitución Federal, la segunda. Recordemos que ya estaba Benito Juárez, el movimiento de reforma. ¿Y qué sucedía? Bueno, que en este 1857 era nuestra segunda Constitución Política Federal que modificó la forma en cómo realizar y cómo ver a México, ¿sí? Cómo realizar el comercio, cómo eran necesarios estos movimientos, cómo fue evolucionando. Pero no evolucionó tanto que digamos, ya que como ahorita lo vamos a escuchar, fue muy poco, muy pequeño ese cambio. Dice, la Constitución Federal repartía la facultad para legislar entre la federación y a los estados. Pero ésta señalaba que la federación solo estaba autorizada para actuar respecto de aquello que expresamente le permitía. Y como no estaba expresamente concedido a la federación el comercio o la materia mercantil, le correspondía a los estados legislar sobre este estéril. No obstante, la mayoría de ellos prefirieron regresar a las ordenanzas de Bilbao. Esto ya lo habíamos comentado anteriormente cuando hablábamos de las ordenanzas de Bilbao de 1737. Estas ordenanzas se ocuparon aún en un México independiente. ¿Por qué? Porque los legisladores locales fueron muy flojos y no conocían muy bien la materia mercantil. ¿Qué sucedía? Con la segunda constitución, la materia mercantil se delegó a los estados. ¿Para qué? Para que lo regularan. ¿Cómo sucede con el ámbito civil? El ámbito civil es regulado de manera estatal. Cada uno de los 32 estados regula la parte civil. En ese entonces, también lo realizaba cada uno de los estados en materia mercantil. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Y qué sucedió? Que regresaban a las ordenanzas de Bilbao. Pero actualmente no lo tenemos así. La materia mercantil o del comercio tiene su regulación en el ámbito federal. Es de ámbito federal. Y esto es muy importante. No era como antes, que se tenía en ámbito local. Bueno, en un inicio, en 1854, sí era igual federal. Después, en el 57, fue local. Pero, ya en como tal, el código de comercio, pues, lo destinaron a que cada uno de los estados pudiera regularse o autorregularse en cada una de estas etapas. Y, denme un segundito, porque creo que con el pizarra estoy realizando. Bueno, en esta parte de las ordenanzas de Bilbao, ¿sí? Cada uno de los estados estaba regulando la materia de comercio, pero no lo hacía bien. Y como no lo hacía bien, eran flojos para regular los legisladores. Entonces, permitieron que se realizara a través de las ordenanzas de Bilbao. Debido a los problemas que causaba la falta de una legislación uniforme en materia de comercio en 1883, fue reformada la Constitución promulgada en 1857 para otorgarle al poder legislativo federal la facultad expresa de legislar en materia de comercio. Como en la actualidad, en el artículo 73, fracción décima. En el artículo 73, fracción décima de la Constitución, no señala, sin duda alguna, que corresponde al Congreso de la Unión regular en materia de comercio. Y como es importante regular en materia de comercio, es de ámbito federal, ¿sí? Por lo cual, en 1884 fue expedido el segundo código de comercio. Sin embargo, una vez más, debido a la inestabilidad del país, este código fue, de nueva cuenta, de muy poca duración, ya que en 1887 a 1889, bajo el régimen de Porfirio Díaz, se sienten las bases para expedir un nuevo código. Y en este nuevo código que entra en vigor a partir del 1 de enero de 1890, que es este tercer código, el cual al día de hoy es el que tenemos vigente. Vean sus transitorios. El primer transitorio del código comercio es un código comercio muy viejo, de 1890, que ha tenido parches, violaciones, enmenaduras, adiciones, derogaciones, pero, bueno, es el que tenemos hoy en día. Y por eso hablamos de la descodificación del código de comercio, ya que mucha de la legislación que se encontraba en el código de comercio ha ido saliendo y, por tanto, ha perdido fuerza este código de comercio. Bueno, sin embargo, a través del tiempo, el tercer código de comercio ha sufrido múltiples derogaciones y reformas a disposiciones, ya que ha sido necesario ampliar la regulación de algunos aspectos que ya contenía el código de comercio, pero que requerían una especialización aún mayor, por lo que entre las leyes que han derogado al código de comercio en sus disposiciones podemos mencionar, por ejemplo, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, publicada el 27 de agosto de 1932. ¿Qué sucedía? Que, bueno, en el código de comercio estaban reguladas estos títulos de crédito, pero se creó una ley específica en 1932. En 1932, recordemos que el código es de 1890, el código de comercio, y salió, la primera legislación que salió fue la de 1932, que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Después, estaba regulado en el código de comercio, que estaba regulada en las sociedades mercantiles. Pero, en la Ley General de Sociedades Mercantiles se crea y se publica en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934. Al igual que los seguros, estaban regulados en el Código de Comercio, pero se crea la Ley sobre el Contrato de Seguro, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de agosto de 1935. Después tenemos, por ejemplo, que en el Código de Comercio estaba regulado las quiebras de las empresas, pero, en 1942, se crea la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Pero, en el año 2000, se abroga esta Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1942, ya que se crea la Ley de Concursos Mercantiles publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año 2000. Luego vamos a tener la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2006, la cual abrogó a la Ley de Navegación de 1994 y que, a su vez, derogó a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo de 1963. Después vamos a tener a la Ley Federal de Correduría Pública, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1992. Y así como esto, fueron saliendo algunas otras legislaciones. Cabe señalar que ha surgido múltiples áreas que no han estado reguladas en nuestro Código de Comercio, de tal forma que actualmente existen nuevas leyes mercantiles que no tienen su base en el Código de Comercio, tales como la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley del Mercado de Valores, la Ley Federal de Competencia Económica, entre otras. Es decir, que estas nunca, jamás, estuvieron en el Código de Comercio, ya que en vez de ponerlas en el Código de Comercio y luego sacarlas del Código de Comercio para crear alguna ley específica, crearon esa ley específica desde el inicio. Esto es muy importante comentarlos. Al día de hoy siguen habiendo muchas leyes mercantiles que, de acuerdo a su especialización, se crean de origen. Bueno, voy a terminar de grabar para compartir con ustedes esta grabación. Permítanme.